Ciertamente el Papa Francisco ha nombrado desde marzo, ha nombrado una comisión de consultoría, es decir, esta comisión es para constantemente reunirse, ya han tenido la primera reunión en estos días y el Cardenal Oscar Andrés es la persona que está dirigiendo este grupo. Hay diferentes cardenales, hay uno de África, hay dos de América Latina, incluyendo al Cardenal, uno de Chile, uno de Estados Unidos y hay diferentes personas que están ayudando y estas reuniones es sobre todo para hacer una renovación dentro de nuestra Iglesia. Es decir, el Papa dice que el Vaticano, que nuestra Iglesia necesita una reforma y esto desde ya ratos, como Iglesia, venimos viendo que es necesario, es decir, no solo concentrarnos dentro de la Iglesia, sino ver también las necesidades de la comunidad, las necesidades de que las personas sufren afuera del Vaticano, por decir así. Y entonces, la reforma va ciertamente a volver a las fuentes, es decir, a la radicalidad del fundador que es Jesús de Nazaret, que ha llamado y su prioridad ha sido sanar heridas, es decir, ir a buscar a aquellos que sufren, a los pobres, a la gente que ciertamente está con heridas abiertas. Y ese es el llamado, el llamado es a cuidarnos, a amarnos, a saber que somos hermanos y hermanas y que podemos, en lugar de lastimarnos, podemos ayudarnos. Y ese es el Evangelio, es decir, la misión principal de la Iglesia es sanar heridas, es cuidar enfermos, es ayudar a los otros.